Loma arranqueao Pum 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 punto com Chimbala produciendo Llevo la para Me llega Yo tengo lo mio Yo te prendo 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 En la calle palobo Tu sabes como prego Nada mas con señalarme Yo te pego Y despues a tu rana me la llevo Tu sabes porque Por paquetero y fresco Tu crees que va de robo conmigo o no Tu crees que va de robo conmigo o no Tu crees que va de robo conmigo o no Recuerda que esta coge X y no se tranca Tu crees que va de robo conmigo o no Tu crees que va de robo conmigo o no Tu crees que va de robo conmigo o no Recuerda que esta coge X y no se tranca Yo te prendo, 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 te prend Tú crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges que si no se tranca. Tú crees que vas de robo conmigo o no, tú crees que vas de robo conmigo o no, recuerda que te coges que si no se tranca. Yo te prendo, 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 te prendo. Que estas cojtas que si no se tranca Tranca, 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 tranca Que estas cojtas que si no se tranca